Niña, de Octavio Paz Nombras el árbol, niña Y el árbol crece Lento y pleno Anegando los aires Verde deslumbramiento Hasta volvernos verde la mirada Nombras el cielo, niña Y el cielo azul, la nube blanca La luz de la mañana se meten en el pecho Hasta volverlo cielo y transparencia Nombras el agua, niña Y el agua brota no sé de dónde Baña la tierra negra Reverdece la flor Brilla en las hojas Y en húmedos vapores nos convierte No dices nada, niña Y nace del silencio La vida en una ola De música amarilla Su dorada marea nos alza plenitudes Nos vuelve a ser nosotros extraviados Niña que me levanta y resucita Niña que me levanta y resucita Ola sin fin Sin límites Eterna No dices nada, niña que me levanta y resucita No dices nada, niña que me levanta y resucita No dices nada, niña que me levanta y resucita No dices nada, niña que me levanta y resucita No dices nada, niña que me levanta y resucita